El gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, arrancó las obras de rehabilitación y ampliación de las instalaciones de la unidad deportiva satélite en las que se destinarán recursos por 53 millones de pesos, la mayor inversión que en los últimos años se haya realizado en una obra de este tipo. En una gira de trabajo por la capital del estado, por la mañana colocó la primera piedra del Centro Comunitario Deportivo Valle del Tecnológico, en el que se invertirán más de 7 millones de pesos y que beneficiará aproximadamente 69 mil personas. Posteriormente, en las instalaciones del Impocube, entregó a los ganadores del certamen los apoyos de cadenas productivas juveniles 2012 de 30 y 50 mil pesos y además dio el banderazo de arranque de la construcción del skate park, la primera pista de este tipo en San Luis Potosí. Más tarde, Toranzo Fernández colocó la primera piedra del nuevo gimnasio en el Parque Tangamanga 1, que será construido en una superficie de 612 metros cuadrados frente al Lago Mayor. Finalmente, en el Centro Comunitario Progreso, inauguró los festejos culturales y artísticos con motivo de los 420 años de la Fundación de San Luis Potosí.